Hola, el día de hoy aprenderemos cómo publicar presentaciones en la web. Para vincular una presentación existen dos modos, programando la reproducción en forma automática y el modo manual, en donde el usuario tiene el control. Seguidamente veremos el control de la publicación en la web, en donde podemos detener o reiniciar dicha publicación. Ok, procedamos. Tenemos nuestra presentación, iremos a la opción archivo, publicar en la web. A continuación tendremos una ventana en donde el modo vincular está activo. Para el modo automático vamos a elegir 5 segundos de transición y vamos a darle iniciar la presentación en forma automática. Este enlace lo vamos a copiar. Luego iremos a una pestaña nueva y lo vamos a pegar. Vamos a verificar la transición de 5 segundos. Correcto. Muy bien. Veamos ahora el modo manual. Bastará con desactivar y copiamos el enlace. Vamos a ver. Esperamos un momento para verificar si es que el modo automático está activo. No lo está. Entonces el teclado cobra protagonismo. O bien el teclado o bien el mouse. El usuario tiene el control. Ahora veamos cómo nosotros podemos controlar el contenido que está publicado. Existe un botón llamado detener publicación. Vamos a aceptar. Que vamos a realizar esta acción. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Actualizamos. Actualizamos las pestañas y podemos observar que la publicación no está activa. Vamos a reiniciar la publicación. Iniciar la publicación. Lo mismo. Vamos a darle a aceptar. Y actualizamos las pestañas. Podemos ver que nuestra presentación está de vuelta. Ok. Entonces. Aquí la vemos. Cinco segundos. Listo. Bien. Este enlace puede ser enviado por correo, redes sociales. Puede ser pegado inclusive dentro de las entradas de un blog, etc. Bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.